Hola amigos. No olvides activar las notificaciones, seguir y dar me gusta para estar informado sobre los videos. Disfruto ver. Halil y Slash se reunieron con Faruk Turgut. Habrá problemas. El famoso actor Halil Ibrahim Sayan fue visto recientemente en la misma mesa con su expareja Slatul Koglu, y el productor de series de televisión Faruk Turgut. Este encuentro inesperado reveló la complejidad de las relaciones y conexiones comerciales pasadas. El famoso trío se reunió para almorzar en un restaurante de lujo de Estambul. Las imágenes reflejadas en las lentes de los periodistas llamaron la atención con una expresión en el rostro de Halil Ibrahim Sayan que era un signo de emociones complejas. Aunque la expareja, Halil Ibrahim Sayan y Slatul Koglu, viven separados desde hace un tiempo, sus colaboraciones pasadas y su vida privada todavía están conectadas. Este encuentro demostró una vez más cuán compleja son las relaciones entre ambos. La presencia de Faruk Turgut durante la reunión añadió interés adicional al evento, y la razón por la que el trío se reunió se convirtió en una cuestión de curiosidad. Faruk Turgut es conocido como el productor de la aclamada serie en la que Slatul desempeñó el papel principal del año. Aunque no se emitió ningún comunicado de prensa sobre la reunión, se observó al trío hablando y riendo alrededor de la mesa en un ambiente amigable. Sin embargo, las miradas significativas en los rostros de Halil Ibrahim Sayan y Slatul Koglu indican que los acontecimientos del pasado todavía tienen un impacto. Realmente siempre quise que estos dos regresaran. Creo que estos deseos se están haciendo realidad. Esta es una muy buena elección porque no hay otra pareja tan popular como este dúo. Es una cuestión de curiosidad si este encuentro inesperado creará una base para futuros proyectos o colaboraciones o si sangrará las heridas del pasado. Aunque se espera que Halil Ibrahim Sayan, Slatul Koglu y Faruk Turgut expliquen los verdaderos motivos de esta reunión. Parece que esta misteriosa reunión ocupará la agenda de la prensa sensacionalista durante mucho tiempo. ¿Qué piensas de esta reunión? Comparte tus opiniones conmigo en los comentarios. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!